Y llegó el saborcito mami, gozalo mamá, rico Con carición de Luis Naranjo Sol Siempre que llego al baile y escucho un ritmo al sonar un buen cumbio Ay, que sonen tan pobres, sonen tifales, escucho un trovador Para bailar con las manos arriba, para bailar merejando la cadera Para bailar todita las noches y así gozarla con todas mis nenas ¡Uy! ¡Uy! ¡Gózalo, Gillo! ¡Gózalo, mi hermano! ¡Listo! ¡Tardes Tropicales Sol! Siempre que llego al baile y escucho un ritmo al sonar un buen cumbio Ay, que sonen tambores, sonen timales, escucho un trovador Para bailar con las manos arriba, para bailar merejando la cadera Para bailar todita las noches y así gozarlo con todas mis nenas ¡Ahora! ¡Viva! ¡Santa! Repícame, repícame, repícame el timal ¡Uy! Repícame, la conga va a zona ¡Ahora! Repícame, repícame, repícame el timal ¡Santa! Repícame, repícame el timal ¡Ahora! Repícame, 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 rep Escucho un ritmo al sonar un buen cumbión Ay, que suenen tambores, suenen timbales Escucho un trovador Para bailar con las manos de arriba Para bailar meneando la cadera Para bailar todita las noches Y así gozarlas con todas mis nenas ¡Oh! ¡Ey! ¡Gózalo mamá! ¡Saborcito mami! ¡Con Leo Colorado! Y su clave ¡Ey! ¡Oh! Repícame, repícame el timbal ¡Sole! Repícame, la conga va a zona ¡Oh! Repícame, repícame el timbal ¡Sole! Repícame, repícame el timbal ¡Oh! Música ¡Sole! Neneando la aguaracha ¡Beneando la aguaracha mi gente! ¡Sole! Guarachera ¡Oh! ¡Ah! Hipícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Esa es la pura guarachula Guarachala, soy Gózalo mi gente bonita, gózala ¡Aguacito mami! ¡Vamos! ¡Saludos! Televisión de Luis Naralgo El Tardes Mexicales ¡Cochillo! ¡Vamos! ¡Aguacito mami! ¡Quién! 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 ¡Oye, lo mami! ¡Qué guantes a eso! ¡Rico! ¡Y eso es! ¡Claro lo es mi gente!